Y se forma un nuevo socavón en el tramo Guadalupe-Victoria-Chichotla en Puebla. Hace el momento el tramo carretero tiene un solo carril habilitado. Las autoridades atienden la emergencia. Este, escucha usted, es el segundo gran socavón que aparece después del que se abrió el 29 de mayo en Santa María, Zacatepec, Puebla. Vea la imagen. Gracias.